Hola, soy Feminista Radical, me gusta hacer relajo por cualquier cosa que no me guste. Les presento mi gran planteamiento ideológico. Quiero matar al hombre solo porque es macho, igual que los nazis cuando buscan judíos. Ni una menos primero porque somos mujeres. A mí que me importa si mujeres golpean y matan hombrecitos, eso se lo merecen. ¡Ey tú, hombre heteropatriarcado! ¡Muere, muere, 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 muere! Soy bestia autoritaria y muy maleducada. Soy gran ignorante, pero yo siempre tengo la razón porque yo soy mujer. La ley me favorece, a mujer se respeta. A mí sí me molesta que los hombres razonen. ¡Ellos nunca tienen razón! ¡Ahhh! Soy mujer feminista radical. ¡Muerte al hombre, oh sí! ¡Nadie me puede callar! Soy mujer feminista radical. ¡Macho, ella cula adentro! ¡Si me preñas lo aborto! ¡Mi cuerpo, mi decisión! ¡Soy mujer feminista radical! ¡Soy mujer feminista radical! ¡Cero academia, cero educación! ¡Lo que digo es ley solo por ser mujer! ¡Hijos son mi posesión! ¡Me gusta hacer dinero! ¡Tú no los puedes ver, pero págame en dólar! ¡Págame en dólar, chucha! ¡Que quiero pagar la cuota del carro! ¡O llamo a la policía, te mando preso! ¡Paga, paga rápido, que quiero gastarlo con mi mozo! ¡Además, exijo revisión de brecha salarial! ¡Oh, my God! Soy mujer feminista radical. ¡Muerte al hombre, oh, sí! ¡Nadie me puede callar! Soy mujer feminista radical. ¡Macho, ella cula adentro! Si me preñas lo aborto, mi cuerpo, mi decisión. ¡Soy mujer feminista radical! ¡Soy mujer feminista radical! ¡Uso yo a los hombres, porque soy radical! ¡Me gusta a mí golpearlo, porque yo sí disfruto! ¡La ley no me enjuicia, porque yo soy mujer! ¡Qué gran ofertón! ¡Yo soy la inteligente, el hombre es animal! ¡Es una puta máquina, solo un consolador! ¡Cuidado con mi cuerpo, no la sexualices! ¡Yo soy una mujer, a mí se me respeta! ¡Yo sí te amenazo, sin grandes consecuencias! ¡Qué grande libertad! ¡Si el hombre me hace eso, es un femicida! ¡Jejeje! Yo soy mujer violenta, me gusta insultar. ¡No quiero que opines, porque soy brutalidad! ¡Son mis ideologías! Y la policía ni la ley no me pueden tocar, porque si lo hacen, fácil. ¡Y yo los acuso de violadores! ¡Siempre me salgo con la mía! ¡Jejeje! ¡Son mis privilegios! Soy mujer feminista radical ¡Muerte al hombre, oh sí! ¡Nadie me puede callar! Soy mujer feminista radical ¡Macho! ¡Ella culo adentro! ¡Si me preñas, lo aborto! ¡Mi cuerpo, mi decisión! ¡Soy mujer feminista radical! ¡Soy mujer feminista radical! ¡Respite y vocifera conmigo sin razonar, amigui! ¡Yo puedo trabajar donde me dé la gana! ¡No importa que no tenga capacidad! ¡Soy una mujer y quiero mi cuota de equidad de género laboral! ¿Qué me importa si el hombre muere en guerras, vive en las calles o con hambre? ¡Yo, como mujer, siempre viviré protegida! ¡Mujeres y niños gritaré siempre primero! ¡Hombre muerto, abono para mi huerto! ¡Esto sí que es libertad! ¡Esto sí que es igualdad! ¡Y yo sí te creo, amigui! ¡Túdes nosotres! No sé quién me embarazó esa noche, estaba yo muy loquis Pero no importa, denunciaré en la fiscalía al más tonto para que se haga cargo ¿Qué me importa si es inocente? ¡Que pague por pendejo! Caso contrario, si me falla, exigiré aborto libre, legal, seguro y gratuito ¡Oh sí, oh sí, oh sí! ¡Qué hermosa democracia! Si eres guapo, es piropo Si eres feo, es acoso ¡Mi tú, amigui! ¡Mi tú! Eso sí es empoderamiento Si no estás de acuerdo con mis proclamas feministas radicales Me estás oprimiendo Estás invisibilizando mi lucha ¡Vamos, amigui! ¡Únete! ¡No contribuyas a sostener esta sociedad falocéntrica! Soy mujer feminista radical Las consignas que alientan glorificación desde la violencia extremista y muerte contra el hombre Son mi hermosa especialidad Soy mujer feminista radical La muerte de un hombre no es rentable mediáticamente hablando Más venden mis lágrimas y mis historias forzadas de manoseo Soy mujer feminista radical Lucho solo por mis derechos, mis espacios, el resto que se joda Soy mujer feminista radical Si me quedo sin argumento, uso a la vieja confiable Les mando a leer panfletos feministas radicales Soy mujer feminista radical Si me insultas en este video eres parte del heteropatriarcado opresor ¡Respétame, facham! Soy mujer feminista radical Y tú, alienada, antifeminista, extremista Ya cállate, que nadie sepa cómo me gano y me hago millonaria con las fundaciones de protección para las mujeres Soy mujer feminista radical ¿Qué me ves? ¿Por qué no me das like? ¿Qué? ¿Por qué no cumplo los estereotipos de belleza del heteropatriarcado? ¡Ah! Es porque eres violador Comparte hombre opresor potencial femicida O te corto el pene y te hago comer a pedacitos ¡Qué divertido! Mi reto es que etiquetes a una machista Y mi reto es que también hagas tag del feminista Soy mujer feminista radical